Polonia, 1943. Un grupo de soldados alemanes patrullan las calles de Opatów cuando son interceptados y eliminados por una célula de la resistencia polaca. Las filas de estas fuerzas están compuestas por soldados, campesinos, herreros y personas de diversas profesiones que se unieron para luchar de forma desigual con las fuerzas invasoras. En sus manos llevan un arma extraña, un híbrido entre pistola semi-automática y lo que hoy en día denominamos su fusil. Su diseño y terminación es más bien tosco, pero su funcionamiento es óptimo y logra una brutal cadencia de fuego. Elbe Hobbit 1. Nadie podría sospechar que fue construida en una herrería clandestina, dirigida por un joven que desde niño aprendió a construir armas por su cuenta. En este nuevo video de Mundo de Armas, vamos a conocer la historia del arma secreta de la resistencia polaca durante la Segunda Guerra Mundial. Para conocer la historia del Behoviets 1, es necesario adentrarnos en la biografía de su padre. Henrik Strąpoc nació en 1922, en el seno de una familia campesina en la región de Potlakia, en el condado de Opatów. En los ratos libres que le quedaban luego de trabajar en el campo, Henrik se formó de manera autodidacta en la construcción de armas, desarmando y ensamblando cientos de veces los rifles de su padre. Así fue que apenas con 15 años construyó su primera pistola, la cual era similar a la FN Browning M1900. Mientras la mostraba a sus compañeros de clase en la escuela, fue atrapado en el acto por el director y se arriesgó a ir a la cárcel. Afortunadamente para él, las autoridades se limitaron a imponer una obligación de firmar un acta escolar semanalmente durante un año. Para 1937, la amenaza nazi era una realidad y producir armas caseras era ilegal. Desoyendo las órdenes, Henrik construyó otros cuatro prototipos de armas en los últimos años de su adolescencia. En 1939, Alemania invadió Polonia, dando verdadero inicio a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el joven Henrik Stromboc decidió unirse a la organización clandestina Batallón Hobskie, que podría traducirse por Batallón Campesino, y allí se convirtió en uno de los principales armeros. Con toda esa experiencia, en 1943, mientras participaba en acciones de desvío y sabotaje de ferrocarriles alemanes y otras operaciones en las cuales obtenía materiales para sus creaciones, Stromboc fabricó una ametralleta llamada Behovitz. El modelo era una maravilla, más aún teniendo en cuenta que fue diseñado y producido en condiciones subterráneas por un joven armero aficionado. La sede del batallón del distrito Opatuf, carente de ametralladoras, decidió organizar una producción en serie del Behovitz. Esto fue posible gracias a la producción clandestina de piezas para las armas en una fábrica de metal cercana, sin el conocimiento de la administración alemana. Estas piezas fueron producidas allí y a partir de octubre de 1943, sacadas de contrabando por los trabajadores bajo riesgo de muerte inmediata. La construcción final de las armas se realizó en la herrería de Stromboc, con primitivas herramientas de fuerza muscular. Los cañones se fabricaban con viejos fusiles de la Primera Guerra Mundial, pero tenían que ser cortados a mano y recalibrados a calibre 9 milímetros. El Behovitz I tuvo una importancia fundamental. Antes de la guerra, el ejército polaco solo había experimentado con ametralladoras, pero nunca llegó a su adopción. Los aliados aún no habían comenzado sus planes para distribuir armas a las fuerzas clandestinas. Por otra parte, las fuerzas alemanas mejor armadas se encontraban en el este, fuera del alcance de los partisanos polacos. Los únicos poseedores de armas automáticas en la región donde vivía Stromboc eran los miembros de las fuerzas de policía alemanas, quienes sin embargo estaban equipados con armas obsoletas como la MP18. Cada intento de desarmar a las fuerzas de ocupación culminó en fusilamientos masivos. Es por esto que Hendrik entendió que la mejor manera de armar a los polacos era diseñando un subfusil o ametralladora de diseño sencillo que pudiera armarse con partes robadas de fábricas de metal. Con la ayuda de otros participantes de la organización, se fabricaron entre los años 1943 y 1944 un total de 11 subfusiles Behovitz, los cuales fueron utilizados por los soldados de los batallones campesinos, quienes afirmaron que funcionaban mejor que las pistolas Sten de origen industrial. Alrededor de 20 Behovitz estaban en producción, pero cuando el avance de la guerra cambió y las primeras líneas se acercaron a la fábrica clandestina, la presencia alemana fue más intensa y obligó a detener la producción secreta de armas de fuego. Las armas y piezas inconclusas fueron ocultadas. Las armas se distribuyeron entre las unidades partidarias del batallón Huopskier y la Guardia de Seguridad Popular. Al inicio te comentamos que Strompoch fue un armero 100% autodidacta, que aprendió a construir a partir de desarmar cientos de armamentos y analizar su interior. Justamente esa falta de una educación formal en armería motivó algunas decisiones de diseño bastante originales en el Behovitz, el cual se asemeja bastante a las pistolas semiautomáticas. Por ello, es a veces descrito como una pistola ametralladora, pese a tener un tamaño y un diseño general que recuerda a un subfusil moderno. En muchos sentidos, este armamento anticipó el estilo de los armamentos futuros. El Behovitz I no poseía culata y tenía unas dimensiones bastante compactas, con una longitud de 450 milímetros, de los cuales 240 corresponden al cañón. Esto le daba un peso de 2.43 kilogramos al estar descargado y de 2.82 con el cargador colocado. Este diseño polaco clandestino disparaba el cartucho estándar alemán 9x19 Parabellum, el cual podía obtenerse fácilmente e incluso mediante acciones armadas como robos o atracos a trenes de transporte de material militar. Los últimos modelos del Behovitz I se diseñaron para disparar el cartucho soviético 7.62x25 Tokarev, el cual se volvió cada vez más fácil de obtener para los frentes de resistencia campesina. En cuanto al cargador, tenía una clásica forma recta extraíble y usualmente tenía una capacidad para 32 municiones. El diseño de Strompoch tenía un sencillo sistema de disparo accionado por el retroceso y una cadencia de disparo de aproximadamente 750 tiros por minuto. Cada proyectil salía con una velocidad de 365 metros por segundo, cifras más cercanas a la velocidad de salida de una pistola que de un subfusil. El Behovitz I utilizaba una corredera y disparaba con el cerrojo cerrado, lo que aumentaba significativamente su precisión en modo semiautomático. También tenía un martillo interno y un dispositivo de seguridad que impedía disparar si el cerrojo no estaba completamente fijado en la recámara. Todos dispositivos realmente complejos si tenemos en cuenta que fueron construidos en situación de clandestinidad en el taller de herrería del joven Strompoch. Cada martillazo podía ser motivo de inspección por parte de las tropas alemanas. Y si se hubiera encontrado todo el material para el ensamblaje de los Behovitz I, Henrik de seguro hubiese sido encarcelado, torturado y finalmente asesinado. Por suerte, nada de eso pasó y las pocas unidades que se produjeron de su arma sirvieron dentro de los frentes de resistencia, dando una enorme ventaja a soldados que de otra manera tendrían que haber recurrido a herramientas campesinas para defenderse. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el subfusil Behovitz I adoptó un estatus legendario en Polonia, como símbolo de la resistencia y los sacrificios realizados por todo el pueblo durante esta durísima etapa. Ya en el periodo de la Polonia Popular, bajo regencia de la Unión Soviética, el arma de Strompoch fue ingresada al Museo del Ejército Polaco y su autor fue invitado a Varsovia, donde se lo reconoció públicamente como su constructor, por lo que recibió importantes condecoraciones. La historia de esta rudimentaria arma y su valiente diseñador es un ejemplo de que no todas las historias de la Segunda Guerra Mundial son de deshumanización y dolor. Algunas son de inteligencia, valentía y determinación. Así llegamos al final del video. Pero antes de despedirnos, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo armamento de todas las épocas y orígenes. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.